¡Te salvé! ¡Te salvé! ¡Te salvé! ¡Te salvé! ¡Te salvé! ¡Salva! ¡Salva! ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡Mátale! ¡Cállate! ¡Mátalo, brother! ¡Por el amor! ¡Dispara tu cosa, brother! ¡La dispare! ¡La dispare! ¡Que no funcionara! ¡Joder! Bienvenidos, maníacos, a un nuevo capítulo de Cuphead. ¡Por fin podemos retomar esta serie, mi hermano! Después de un largo mes. Seis horas y media después, algunos centímetros más tarde, segundo día, tercer día, cuarto día, dos mil años más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Un largo mes, así es, pero bueno, como vimos que está nominado a los Game Awards, decidimos retomarlo para demostrarles que nos gusta y que además, artísticamente hablando, es un hermoso juego. Sí, definitivamente. Yo creo que se va a llevar el premio, pero bueno, vamos a ver, ahora sí, qué hay detrás del arcoiris. ¡Vamos a ello! ¡Venga! ¡Vente para acá! ¿Y esta qué onda, brother? Este ya sabes, son donde rescatas a una cosita. Sí, el alma, el espíritu ese que ya es para pasar al siguiente nivel. Pero está bien porque nos dan algo, bro. No sería bueno ya tenerlo de una vez. ¡Venga, de una vez! Vamos a obtener un power. ¡Venga! Eso es todo. Estas eran nada más al hacer más golpeadas. Era golpear, exacto. O sea, no había otra más que hacer esto. Uy, hay que agarrar otra vez brinito. Eso. Es que eso de no haber jugado durante un mes de por sí está difícil este juego. Exacto. Uf, mira, a ver. Uno tú y uno yo. Esto es trabajo en equipo. Venga, vas tú. Olvídalo. Venga, recuerden que mi brother es el azulito, el jarramán y el cabeza de taza rojito soy yo. Venimos a Doc. Venimos a Doc. No tanto, pero sí. Oye, no le pegó, ¿viste? Esto relativamente se ve fácil. Esto es lo que quiero decir, es lo único. Vamos a ver. Uf, uf. Bien, 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 excelente. Esto es lo único relativamente fácil del juego, ¿eh? Ven, espera, 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 espera. Bien, ya le di a uno. Aguas. Bien, bien, bien. Uno yo y uno tú. Eso es trabajo en equipo, carajo. Hasta que le des calofríos. Aguas, 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 con eso feliz. Lo bueno es que van bajando la velocidad. Uf, 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 ¿viste eso? Bien, eh, bien. Bien, bien, bien. Es para que nos den un poder y con eso nos podamos defender un poco. Así es. Con lo que se viene. Ok, comienzas tú. Yo sé que I rooted around here, I could find something special for you. Que hay algo especial para nosotros. Ok, hay algo especial. Pero no sé. Que I get trapped again. No supe cómo volví a quedar atrapado. O sea, esta es de la típica que van a estar atrapando en cada nivel. Gracias por salvarme por segunda ocasión. De nada. Danos algo a cambio, por favor. Toma este super mágico arte y ya veremos si hay que encontrar. Y a ver si te puedo encontrar otro más. A lo mejor ya tenemos malteada o algo así. Superarte, pero eso qué es, ¿quién sabe? Café capuchino. Puede ser. Ya ves que ahora echamos tazamán, pero por la tacita, bro. Ahora por el poco. Entonces hay que de una vez ponernos el podercín. Ok. A new super. Oye, sí, estuvo buena idea de pasar primero ahí. Definitivamente. Vamos a activarlo rápidamente. Recuerden que aquí en super tenemos otro. Ahora es invisibility. Invisibility. Mi pronunciación es perfecta acá. Atraviesa el plano astral para convertirte invulnerable por un corto periodo de tiempo. Me gusta. Me gusta más que el... Sí, sí, sí. ¿No crees que uno sea para bajar y el otro para qué? No, no, no. Invisible. ¿O tú invencible? Va, tú invencible y yo el jamejameja. Yo me quedo con el jamejameja. Venga, vámonos. Porque uno va a bajar un montón. Venga. Y el otro se vuelve invisible, ¿no? Y pues nada, vámonos con esta mona. ¿Has escuchado de los cuadratus de Watery Bane on this Isla? ¿De qué? O el ser de agua. El ser de agua de esta isla. Su obsesión con la muerte y los números es legendaria. Su obsesión con la muerte y los números es legendaria. Ok, son interesantes. Y un poco como perturbador si uno piensa acerca de eso por demasiado tiempo. Ok. O sea, que pasa algo con esos cuates y tú ahí te quedas. Pero no podemos cruzar. Y esa torre... Se ve que hay un dragón ahí, ¿eh? Se ve que hay un dragón. Sí, ya recuerdo. Vámonos, vámonos, vámonos por acá. Me spoileé, ¿eh? ¿Sí? No, yo no he visto nada. Me spoileé. Pues tú dijiste dragón ya. No seas traposo. Te spoileaste tú solito. Ok. Podemos pasar a comprar algo, pero no sé. ¿Cómo ves? Pues... Vamos a ver si podemos comprar algo de una vez. Porky's. Es genial eso. Eso es todo. Pues hemos comprado lo necesario para continuar. Vámonos. Presión al enero. Goodbye. Pues vámonos. Con el que sigue. ¿Y qué? ¿Ponemos el poder? Una tienda de... Ah, sí, vamos a equiparnos. Ok. Va. Venga, vámonos. Ya equipamos lo necesario. Así tú pruebas uno y yo pruebo el otro. Me parece bien. Y los payasos están atrás, ¿no? No, mira, aquí están estos payasos. Ya no sé ni qué hemos pasado ni qué no. Las que tienen bandera blanca... Los payasos andan buscando... Es que ya pasamos. ...qué onda con sus amigos. A su cuarto integrante. Hay que buscarlo. Y... Pues nada, vámonos de aquí. A ver. ¿Esto ya lo pasamos? Ya, eso ya. Ya, todo esto. Todo, todo ya. Vámonos ahora por este lado. Acá. Está en remodelación. No, acá está. Oye, ya podemos entrar en la remodelada. No, este ya lo habíamos pasado. Fueron del... Nos dieron en la torre los payasos. El trencito ese horrible. Estuvo de pesadillas. Pues nada, Funhaus Russell. Es un run and gun. Es un corre y pega. Vámonos. Ah, caray. ¿Qué pasó? Ah, caray. Chin, 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 chin. No, ¿y ahora qué hago? ¿No se está? Le vuelves a dar, le vuelves a dar. Uy, súbete. ¿Sabes que cuando vienen los coches... Sí, 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 sí. Ahí estaba. ¡Qué pepe! Sí te digo cada vez. ¡Qué pepe! En la cara. En la cara. En la cara. Bien, 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 bien. Pásate ahora para acá. Más vale. Vente, brother. Bien, bien, bien. Vamos a darle estos intereses patos. Vente, 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 vente. Hay que ir ganando terreno. Por acá. Hay que ir disparando. Disparame, brother. Ay, 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 ay. No, no, no. ¿Qué haces? No, brother. No, brother. No, ¿qué pasó contigo? ¿A dónde vas? Ando confundido. No me dejen morir solo. Es que mi brother está enfermo. Está enfermo ahorita de la grima. Tiene cuerpo cortado. ¿Ustedes saben lo que es eso? Cuerpo cortado, pero estamos al 100. Pero estamos aquí, ¿eh? Al pie del cañón. Al 100 de ganas. Ah, este es el infeliz que saca los besos y todo. ¿Sabes qué? Me voy a bajar. Uh, para darle en el ojito. En el ojito. Esto me recuerda a contra. Esto es de contra totalmente. Sí, es contra completamente. Esto es de contra totalmente. Pues bueno, ya por lo menos pasamos a este muro. Hay que meternos. Hay que ir viendo qué onda con estas estrellitas. Esto es de contra. Esto sí es totalmente. Lo que no sé es si se destruyen estos enemigos. Yo creo que no, ¿eh? Este más bien es ir esquivando. Pero... Estamos de vuelta con el amigo Cíclope. De un ojo muy... Totalmente al estilo... Amiga. ¡Uf! Al estilo de contra. En donde teníamos que llegar a... Hay que ver cómo es el amor. Espera. Creo que se va a hacer. No estuvo perfecto. Que es totalmente al estilo de contra. En el primer mundo, ¿no? El último... En el primer mundito, sí, justamente. En el primer mundo salía... Otra clásica. Pues venga. Cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos. Con cuidado. Pero eso... Disparando. Disparando. Y pateando trasero. Ok, ok, ok. Cuidado. Ah, gracias. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Y qué va a hacer. Amiga. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí se hay que subir. Aquí se hay que subir. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque... Sí. Porque la vida es cruel, ¿verdad? No, no, no. Llame, llame. Voy a sacar mi chocomil entero. Ya no sé con el qué hice. ¿Por qué hay que subirme? Me estoy confundiendo de botón todavía. Te digo. Uf. No, no te pude respetar. Lo siento mucho. No, no, no. 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 Ya no pude hacer mucho por ti, pero vámonos inmediatamente de aquí. Decía un amigo, déjame ver qué puedo hacer con tu vida. Déjame ver qué puedo hacer con tu vida. Sí, señor. ¿Este se podrá describir? No, es del payasín nada más. No, el payaso Pepín. Híjole, no. Era hasta matatenas. Matatenas. Uy, jugaste matatenas una vez. No era aquí, te van todos. Sí, como no. ¡Chin! Este cuate se ve malo. Ya todavía. Uf. Estamos nuevamente en esta parte de la matatena. Y aquí está este desgraciado. Vamos a darle ahora sí con... Uy, era por arriba. Con todo el power. Pero bueno, ya murió. Murió por lo menos. Y era por aquí arriba. Uf. Sí que está muy difícil este. Sí confundiré. Confúndelo de en qué momento tienes que cambiar de... ¿Dónde era eso? No me acuerdo. Ay, no te... Ay, mira, te sigue. Soy. Vamos, 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 vamos. No sé qué estoy haciendo, pero está funcionando hasta el momento. No puede ser. Había funcionado. Muy bien, estamos de vuelta aquí nuevamente con este desgraciado. Ya se murió. Y vamos a ver qué sucede. Aquí sí hay que cambiar. Ah, es que hay que brincar. Y agáchate, agáchate. Y agáchate, agáchate. Y agáchate, agáchate. Y agáchate, agáchate. Y agáchate. Y agáchate, 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 ya te muevas mucho. Ya estamos pasando por bien este desgraciado. Bien. La matatenita, la matatenita. Te cubro, vámonos. Exacto. Esa matatenita. A ver, aquí hay que... No, 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 no. Es que es así, ve. El chiquete. Bueno, ¿me desrescuatas? Ay, papá, un chaco, un chaco. ¿Qué tal, eh? Ay, aguas. Cámara lenta para eso, eh. Uf, sí, sí, quítate la ching. Broder, no. Otra combo. No, brother, ve lo que hiciste, que se trabara esta otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? No sé. ¿Eres invencible, bro? Vete de ahí, ya, o golpea, o algo. No corrigo, bro. Soy como un pequeño bebé, brother. Pequeño bebé, brother. Ahí te va esto, te va esto. A ver si ya se murió. ¿Ya se murió? Ya. Vámonos. Excelente. Pero ahora, ¿cómo llego a ese de allá? La góndola. Creo que es así, mira, ve, chécate. ¡No puede ser! Salto de la muerte. Fum, con dash. Así era, por supuesto. Ahora, con el pico de la muerte. Pico de gallo. Venga, venga, sí podemos, sí podemos. Ahí está. Sí. El último y nos vamos. ¡Toma! ¡Ah! ¡Uy, la lengua, brother! La lengua maldita. La lengua maldita del mal. ¡Uy, por abajo viene la lengua, no hay bronca! ¡Ya se acabó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! Ahí está. ¡Sí se puede, loquito, 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 loquito! ¡Ah, loquito! Lengua por arriba. ¡Uy, lengua por arriba, lengua por arriba! ¡Bien, se acabó la fiesta! Y no sé si por abajo o por arriba, eh. Tengo miedo. Tengo miedo, vámonos. ¡Por arriba! ¡Se acabó! ¡Bravo! ¡Bien! Lo conseguimos, güey. Eso es todo. Brincando de la felicidad. Y vaya que no es para menos, eh. No es para menos. A ver, mi brother va a cambiar rápidamente su poder. ¡Listo! ¿Qué era el otro que tenía o ya no me acuerdo? Eh, ya ni me acuerdo. Pero bueno, vámonos. Ahora es el dado, no, ¿verdad? Es con King Dice. Vamos a revisar rápidamente la lista de lo que nos falta. Según esto, nada más nos falta un mundo. Y sí, es el de King Dice. Vámonos. Ok. Ya, King Dice. Acá nada. Ah, no. Ese, ¿qué onda? Well, hey there. Bueno, fellas. ¿Qué onda, amigos? Vinieron a ver mi pequeño show. Have you? A ver, ¿o la vas tú? They say jiggling is a bit like parring. Es así como... Juggling, no sé qué es. Tal vez como maravareando. Es como el parring. Es como el parring. Ándale, exacto. Talk at first. Difícil al inicio, pero pronto tú puedes... Tú puedes hacerlo... Es como dominarlo. Ajá, exactamente. Como columpiándote, ¿no? I'm hoping to get to four someday. Quisiera tener cuatro algún día. O sea, hacer con cuatro malabares, ¿vale? Pues, ¿por qué no se va a contener los amigos? Cuatro en una simple línea. Yes. Yeah. Eso sería algo importante, ¿no lo crees? Pues, entonces, ya sabemos quién es. Este no sé si sea el amigo de los payasos que están aquí abajo. Parece que es como la miguita. Pues, sí, mira. Mira nada más que sigue. Un dragón. Señoras y señores. El monstruo. El monstruo. Listo. Para el monstruo, aquí vamos. Fire Frolic. Fire Frolic. Sí, claro. Vamos allá. Bossfire. Bossfire. Ah, estamos grandotes. Estamos grandotes. Pues, ahí está. Eso. Acuérdate que con hacia abajo y el de brincar se baja. Entonces, esto está... Uy, uy, uy. Esto está peligroso. Peligroso, pero ahí más o menos va la cosa. Cuidado porque va a soplar el infeliz. Ay, además su colita ahí abajo, eh. Acuérdate del dash. El dash. No, no, no. Dash. Dash. Uf. Este desgraciado, ¿qué le pasa? Dash. Uy. Dash. Dash en medio de las nubes. Dash en medio de las nubes, brother. Dash. Tome. Ya sacó sus ojos acá medio pispiretos. Ya se va. Ya se va. Tuvo miedo. Uy. No. Ahí viene del otro lado el desgraciado. Uf. Te la cambia de lado, brother. Esos, ¿qué hacen, brother? Ah. ¿Para qué pregunté? Uf. ¿Cómo lo golpeamos? Ah. Esto está bien, tío. Lo voy a pegar aquí para que no me haga nada. Qué belleza. Pero no, hay que hacer algo aquí, eh. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, es así. Es irle dando por acá. No está tan difícil. No está tan difícil. Uf. Hemos llegado los dos vivos con este desgraciado. Hay que mantenerlo cerca. Chin, chin, chin. Ahorita te salvo. Ahorita te... Le quiero aventar todo el kamehameha. Aguas. Ahí te va el kamehameha. No, en su lengua. Mira, en su lengua, en su territorio. Le voy a dar. No me importa, no me importa. Pero le di el kamehameha, que era lo que quería. Kamehameha. Vamos, kamehameha. Vamos. Uf. No nos dio de milagro esa, eh. De milagro. De Mayrako. Uf. Dame. Vive. De Mayrako. De Mayrako. De Mayrako. Bien. Bien, bien, bien. Por lo menos vamos a ver qué diablos es lo que sigue. Dragón de tres cabezas. Clásico. Dragón de tres cabezas. Uf. Ya lo vimos. Por lo menos ya lo vimos. Lo vimos, lo vimos. Muy bien. Hemos llegado nuevamente con esta infelicia. Kamehameha. Ya morí. No, no, no. Todavía. Ya morí. Salva. Salva, salva, salva tú, brother. ¿Ya? Joder. Ya. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido y estamos los dos vivos. Cuidado. Dragón de tres cabezas. Lo hemos conseguido juntos. La unión hace la fuerza. Eso. Es lo que necesita. No. La unión hace la fuerza. Es que está nublado. Lo de nublado y los truenos. Nublado, los truenos, tres cabezas, bolas. Jajajaja. Todos juntos. Muchos meses después. Juntos nuevamente, pero la cosa está que hace. En el peor día para matar un dragón. No le des esas balas porque son las que se multiplican. Se auto-flapelan. Bien. Te salvé. Te salvé, brother. Por favor. Por favor. ¡Oh! Salva. Salva. Bien, brother. Me salvaste este. Este es épico. No, ya me fui ya. Te salvé. Te salvé. Te salvé. Te salvé. Salva. Salva. No. Mátalo. 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 Mátale. Cállate. Mátalo, brother. Por el amor. Dispara tu cosa, brother. La dispare. La dispare. Que no funcionara. Joder. Hemos llegado con el de tres cabezas y los dos vivos. Eso ya es algo difícil de por sí. Medio vivo. Medio vivo. Mi brother está medio vivo. Pero no importa. Yo tengo... ¡Chin! No, no, no. Te revivo. Te revivo. Te revivo. Te vas. Me voy. Te fuiste, brother. Me voy. Te me fuiste. Sin decir adiós. Te me fui. Te me fui. A ver, este según veo, o estamos analizando, saca solo el superfuego de abajo. Digo, del medio. Perdón. O sea, que hay que quitarse del medio cuando va a hacer su... Solo saca una bola de esas feas. Una. O sea, podemos disparar. Vamos, vamos, vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Sí! ¡Oh, sí! Muy bien, Jarraman. Lo hemos conseguido más allá del arco iris. Tenemos a Grim Magstic. Tenemos el Grim Magstic. Es otra alma que justamente hemos colectado. Ya tenemos el sello. Listo. Vamos con el King Dice, ¿no? Vámonos con el King Dice. Directo. A ver qué fregados pasa. A ver, Jarram. ¿Para dónde es? Nos costó, nos costó... Nos costó sangre. ¡Sangre! Una hora y la mitad de la hora. Oye, pero vamos con los tres payasos a ver si nos dice algo... Le decimos algo de que ya está el otro amigo ahí. Ah, claro, claro. Porque están tristes. No podemos dejarlos así. Mira su carita. Por supuesto, sí, sí, sí. Lo mismo del otra vez. Que no encuentran su cuarto miembro. Su cuarto miembro está acá. Podría ser, ¿no? Podría ser. Porque este cuate dice... Dice huevo. ¡Ve, Velas! No, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues no. No sabemos, pensamos que era el cuarto... Vámonos con el King Dice a ver qué es lo que nos dice. Venga, The Dice House. Enter. Este es el Thor. He visto varios gameplays y no te quiero decir lo que pasa. Para no espoilearme a la parte. Yo no me he espoileado nada. Ah, ¿ya peleamos con él? No, todavía no. Venga. Todavía nos crea unos pequeñillos. Parece que... Los he subestimado. Exactamente. Eh, you gave it to them Depthors, but good. O sea, ustedes han traído a mis Depthors muy bien. Eso. Ahora qué... Ve... Ahora vete a la siguiente isla a ver qué fregales. Lots of fun times waiting for you there. O sea que no se espera una gran diversión. Una gran diversión. Y ya sabemos lo que significa eso en Cuphead. Y la verdad es que... Estos cuantos están detrás de todo el rollo, entonces. Pues venga. Sí, sí lo digo, Ego. Es una cosa ya... Ahora. ...metida con el diablo. Esto ya es del diablo. Inquen Ice 3. Venga. Esto ya es del diablo, brother. Ese es del brother. Los pequeños mooks ahora han tenido algunas peleas. Eh... Y bueno, parece que han hecho mucho. They're making mincement. All the Dem Depthors... O sea, le está avisando todo lo que hemos hecho, de que hemos peleado bien con los deudores y todo lo demás. O sea, ya casi nos traen todo, ¿no? Mmm... You see. Así que... Así que lo has visto. Sabía que algo especial... Eh... Pasaba con esos... Con esos tipos. Con esos brothers. Exacto. Well, don't be sure, just yet, boss. I think there's something fishy about those two. Siento que hay algo extraño ahí, ¿no? O sea, como que están tramando algo, ¿no? Algo están tramando esos dos. Don't blow your way. Dice. No te nubles la vista, quizás. Dice. Si esos dos pequeños tratan algo, los estaré esperando. Contra el mismísimo demonio, vamos. Ok. Uf, no le hagas. Uf, pues aquí estamos y parece una ciudad. Muy bien, maníacos, pues vamos a dejarla hasta aquí. Ustedes parece ser que nada más fueron tres episodios, pero nosotros llevamos aquí como tres horas. La verdad es que sí está certificado por gamers de la vieja escuela. Y pues nada, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, 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 los patrones, digo, están entrecomidamente sencillos, pero es patrón para la boca, patrón para las bolas, patrón para... Para la cola, para los dientes, para los... Bueno, estuvo cañón, la verdad es que esta escena, por eso es que no vamos a terminar este mundo, después vamos a continuarlo. Dejen su like, suscríbanse ahí en la campanita si les gustan los contenidos de videojuegos que estoy subiendo ahorita en Eugenesis, pues estaría muy chido. Síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues, buen gabo. Bueno, pues es bastante difícil, la verdad es que este último jefe junto con el payaso estuvo de locura, pero nosotros aquí, al pie del cañón, listos para la siguiente aventura. Así es, yo soy Nes, amigos, y controla tu mente, porque si no... Alguien más lo hará por ti. ¡Chau, bye! ¡Chau. ¡Chau, bye! ¡Chau, bye! ¡Chau!